Bueno Mauro, estamos por hacer una picadita, son las 7 y media de la tarde, estamos por hacer una picadita, entradito una cervecita negra, bueno por invitación de Mauro, queso casero, me dijo que he hecho por él, pero no sé, así que para los chicos del foro acepto acá, acepté la gran invitación de Mauro, estamos por picar, Mauro una hospitalidad terrible, ya fuimos a cazar a la tarde, bastante perdice, así que bueno mañana seguimos y el domingo también, hoy esta noche vamos a compartir un asadito en los gringos, papá de Mauro, así que, bueno, a ver Mauro, para los chicos de los grupos allá de resistencia, tienen algunas palabritas, Ariel Mazzaroli, tengo un Marlin 3006 en venta, baratito, 55 pesos, uh, se me cae la picada, está cayendo acá, 55 pesos, ya, hasta mañana, si no, no se vende más, lamentable, pesito, para los muchachos del foro, Balceba, para los chicos del foro, bueno, así van a ser atendidos por Popular Bacchula 82, quedaron los cartuchitos, bueno, bueno, acá seguimos, a ver, ahí acá, bueno, para Rubén, para los chicos de los martes culturales, jueves culturales, para, bueno, oh, no, mortal, como dice Ariel, bueno, muchas gracias y seguiremos pronto.